Por favor, cópilo, te ruego que lo dices, que lo copien las chicas del Swisher, para que lo puedan poner en el Swisher y esto queda evidentemente para la posteridad en las pantallas. ¿Cómo se escribe? Es este... B-R-A-H-M-A, Brahma, Kumaris con K. Brahma Kumaris. Simple W, Brahma Kumaris. Brahma Kumaris, slash Perú, en Facebook, ahí están los cursos que se dan. O entras a Brahma Kumaris en el Google y lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar. Y ahí eso te enseña a qué. Eso te enseña, te enseña a meditar. Te enseña, en esencia, calmar tu mente, llenarte de pensamientos positivos puros y conectar con tu esencia, con tu conciencia, con tu alma. Y eso te da una sensación de paz como que es una esponjita que la llenas de agua. Y en el día está llena de agua y cada vez que hay un problema, la exprimes un poquito y vas soltando el agua. Pero, 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 pero digamos, no, no te comprometes con las cosas emocionalmente. La persona que medita es más tolerante, cuida su estado emocional, este, es más tranquila. Yo creo que, por ejemplo, a ti, Filipe, que estás metido por tu trabajo en toda la cosa negativa que vive el Perú. Sería tan bien, este, tener una forma de recargar y conectarte con tu, con tu esencia. Sería extraordinario también. Bueno, yo lo que trato es irme como medio de vacaciones una semana antes. Y para mí el momento cumple de mi vacación es subir un aparato que me subió a unos 150 metros de altura y volé colgado de mi hija. Momento cumple de viaje, ¿no es cierto? Porque escuché que no había bulla arriba y hacer un tema de paz en la mano con tu yiguita y tal, ¿no? Y eso es, pero, trabajar. O sea, yo soy Vácero, soy Fisman, ¿no es cierto? O sea, tú eres más bueno que el Cuaca, tú vas a ir al cielo por goleadas. O sea, yo tengo que trabajar, 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 trabajar. Yo acá salgo, tengo que grabar PBO digital, tengo que ir a la notaría porque me tengo que pelear con un... Tigo, o sea, me están atacando y yo tengo que atacarme, me tengo que ir a un almuerzo de trabajo. Y después tengo que, me tienen que tragar Peto Ortiz en mi casa porque si no va a decir que me le corro. Y después tengo que hacerme, me engüila, si después yo a mi casa, voy a estar 10 minutos, pienso, me erito que me fue en el día, respiro, agarro mi celular, termino de ver mi celular y trato de ver, aunque sea un ratito, Netflix, algo absolutamente lúdico, ¿no? Un partido de Liverpool, ¿no es cierto? De Cuau, ¿no es cierto? Olvidarme de la cara de Lucas, ¿no es cierto? Esto es tajesto, ¿no es cierto? Es complicado. Oye, ha sido en medio, esto estaba, todo un placer, David, que has estado con nosotros. Y hasta grande también es difícil, tu chamba. Ser bueno es difícil, hermano. Es más fácil de lo que crees si tienes alguna práctica que te ayude a... Yo tengo mi método, yo soy bueno con los buenos y malo con los malos. Estamos a la mitad del camino. Hablan de malos. Va a oler azufre, como decía Chávez cuando venía a Luis el Bush. Y en el Nicolás Luca, exitosa, la reina. El serio de la luz. Serio de la luz. Esperaciones. Esperaciones.